Y bueno, bueno, bueno amigos, en este tema yo lo hablé ya el día de ayer en mi canal principal, pero lo quiero volver a hablar aquí en el canal secundario, y es, se trata de Kervin Arriaga, ya que es vinculado con un equipo de la segunda división de Alemania. Hay que destacar amigos que Kervin Arriaga en este momento la está rompiendo con el Minnesota United, un equipo que le está dando bastante oportunidad y que lo considera como uno de los mejores jugadores de la Major League Soccer. Así es amigos, y es que el Minnesota está compitiendo para quedar campeón o al menos primer lugar en la conferencia de ellos. Además, Kervin Arriaga junto con José Rosales son titulares indiscutibles, en este caso Kervin tiene una opción de viajar al viejo continente para quedarse con un equipo importante o al menos una oportunidad totalmente interesante, ya que pues este equipo exporta a varios jugadores a la Bundesliga, a la primera división. Y es que Kervin, amigos, después del nivel mostrado con Minnesota, ha levantado el interés de un equipo de la segunda división de Alemania. Este equipo se trata nada más y nada menos que el FC Kaiser Lauter, equipo de la segunda división que es un equipo de media tabla de la segunda división de Alemania, una segunda división que me parece totalmente interesante y que puede demostrar muchas cosas buenas. Y además, Kervin Arriaga estaría a un paso de la Bundesliga, ya que pues la Bundesliga ficha a bastantes jugadores de sus segundas divisiones. Entonces, Kervin Arriaga estaría con las puertas abiertas en un futuro a recalar a la primera división. Entonces, según las informaciones que han lanzado pues la MLS New, también pues el portal deportivo Liga Sway, están lanzando la información de que este equipo está totalmente interesado y que también hay equipos de Turquía que quieren fichar nada más y nada menos que a Kervin Arriaga. O sea, equipos turcos, no sé si el Besiktas o equipos importantes de Turquía, lo quieren fichar y aparentemente esa sería una buena oportunidad para Kervin Arriaga de llegar al viejo continente con 26 años de edad. Hay que destacar que pues Kervin Arriaga le pertenece al Minnesota, por lo tanto pues el equipo que lo quiera tendrá que negociar con el equipo de la MLS. Y para ello, tendrán que pagar la cláusula de rescisión o pagar pues lo que el Minnesota le pida para poder dejar ir a uno de sus mejores jugadores de la actualidad. Ya que hay que destacar que Kervin Arriaga es considerado uno de los mejores jugadores de su equipo y por lo tanto no creo que se vaya a ir por menos de un millón de euros. Además, hay que destacar que eso solamente es una estimación, ya que el equipo lo puede dejar plantado a una tasa de 2 millones hasta 3 millones porque Kervin Arriaga es su mejor jugador o uno de los mejores. Y por lo tanto, no creo que el entrenador lo quiera dejar ir tan fácilmente. Así que bueno, en ese momento pues Kervin Arriaga tiene una bonita oportunidad. Hay que destacar que todo depende del Minnesota porque es el dueño de su ficha. Y también del jugador, que el jugador tendrá que decidir si realmente quiere o no quiere ir a esta liga, ya que para mí me parece totalmente interesante. Pero destaquemos de que Kervin Arriaga pues probablemente en la MLS podría estar ganando mucho más dinero que lo que pueda ganar en la segunda división de Alemania. Lo único positivo de la segunda división de Alemania es que va a estar un paso de la Bundesliga donde sabemos que sería un salto totalmente importante. Si bien que es cierto, estar en la segunda división de Alemania tampoco es mala, ya que es una de las mejores 5 ligas del mundo y su segunda división es bastante competitiva y bastante vista por su propia liga. O sea, equipos de la Bundesliga como el Bayern, el Dortmund, el Mönchengladbach, todos esos equipos siempre se fijan muchísimo en su segunda división. Ya que pues muchos de esos jugadores que la rompen en la segunda terminan en Bundesliga, en la primera división. Por eso les digo que es muy importante lo de Kervin ya que pues él puede recalar un año o dos años después a la primera división. Donde yo creo que ahí pues probablemente esté en el mejor nivel futbolístico, ya que la Bundesliga es considerada una de las top 5 mejores ligas del mundo. Así que bueno, déjenme ustedes en los comentarios sus respectivas opiniones sobre Kervin Arriaga. ¡Suscríbete!